La voz se bailaba por la costaba Convirtiendo la oscurana en claridad Josefana va, por la costaba Con un sol en su castilla de señal Josefana va, por la costaba Repicando su lección va por Guaspan Comandante de una escuadra cultural Sepadero su brigada penetró Socolando de ignorancia a la región Josefana va, por la costaba Convirtiendo la oscurana en claridad Josefana va, por la costaba Con un sol en su castilla de señal Josefana va, por la costaba Muy temprano en la mañana va a sembrar La semilla de aprender y de enseñar En mi barrio en cayucorio bajando Con sus ojos de futuro va cantando Jóvis, por la costaba Josefana va, por la costaba A la, 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 la solo en su cartilla de señal, como se panaba por la costa va y al llegar donde el sol está Manuel, está ciego porque no sabe leer un candil mojo de luz todo su rancho y una lágrima rojo sobre el cacao de su piel Convirtiendo la australia en claridad, como se panaba por la costa va replicando su lesión, pan por guas, pan, 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 pan se panaba por la costa va